El versículo clave de nuestro pasaje es el versículo 8, en Mateo 24, 8. Mire lo que dice, y todo esto será principio de dolores, y todo esto será principio de dolores. Me quedé pensando en esa declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo, y quise buscar, vino a mi mente, este otro pasaje, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y versículo 1. Búsquelo, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces, fíjense lo que dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y léalo conmigo lo que dice. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis sin tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Qué podemos deducir de esta declaración que hizo el Señor Jesucristo en Mateo 24, 8, y el apóstol aquí en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4? Pues, primeramente, oiga bien, aunque no vamos a experimentar el periodo de la tribulación, sí vamos a ser partícipes del principio de dolores. Si vamos a experimentar el principio o los principios de dolores. El arrebatamiento o el rapto es lo próximo que estamos esperando en el calendario profético. Nada más, nada más, ninguna otra, ni una profecía necesita cumplirse. Que estemos esperando que se cumpla, para que entonces Cristo pueda venir por su iglesia. Ya todas se cumplieron. La última profecía fue la restauración de la nación de Israel. Y eso sucedió en 1948. Así es que desde entonces, era lo último que estaba en las profecías para suceder. Antes de que ya tuviera, como quien dice, luz verde, el resto del calendario profético. Y que empezara a suceder las cosas que han de ser, que aún no han sucedido. Y eso comienza con el rapto, con el arrebatamiento. Entonces, es el tiempo, estamos viviendo en la era de la gracia, en la era de la iglesia. Es un tiempo indefinido. Se conoce en Daniel como la semana 70 de Daniel. Perdón, como el periodo entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Hay una pausa y esa pausa es un tiempo indefinido en el que estamos. Y entonces el Señor dijo que nadie podía saber el día y la hora del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que solamente el Padre en su sola potestad podía conocer el día. El Señor, nuestro Dios, el Padre Celestial, es el que va a decidir cuándo le diga a su hijo, ve por tu iglesia. Y es el esposo y nosotros en la iglesia somos la desposada o la novia del Cordero. Y va a haber unas bodas. Y la Biblia lo explica ya en Apocalipsis 19, el día de las bodas del Cordero. Pero antes viene por su iglesia y mientras él viene, él viene por su iglesia y la lleva a lo que vamos a ver más adelante, el Tribunal de Cristo. Aquí en la tierra se va a desatar un periodo de siete años, una una semana de siete años. Un periodo de que se conoce como la tribulación, que está dividido en dos partes. Tres años y medio de paz y tres años y medio de gran tribulación. Y el Señor da, cita algunas referencias, algunas, describe algunas de las cosas que van a suceder durante esa tribulación. Donde el juicio de Dios va a caer sobre esta tierra con plagas horribles que nunca se han, nunca se han visto ni nunca jamás se verán otra vez. Entonces, nosotros creemos, por lo que dice la Biblia, que la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience la tribulación. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 15. Vaya ahí bien rápido, por favor. 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15. Y versículo 51. Primero los Corintios 15, 51. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa palabra dormiremos es, no todos vamos a morir. Habrá una generación de creyentes que no verá la muerte. Pablo pensaba que iba a suceder en su tiempo. Los cristianos de la iglesia nootestamentaria vivían diariamente esperando el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo prometió que Él volvería por nosotros, por su iglesia. Y Dios cumple lo que promete. Y Él dijo que deberíamos de velar y estar listos, porque no sabíamos el día ni la hora. Que vendría como ladrón en la noche. No que el Señor va a venir a robarse nada. Viene por los suyos. Somos de Cristo. Pero en el sentido de que viene y nos arrebata y nos lleva cuando menos lo esperemos. Por eso se llama el arrebatamiento. Y se le ha llamado el rapto, aunque yo creo que equivocadamente. Porque rapto suena más como venir a raptar algo. A llevarse algo a escondidas o algo, a robarse algo. Pero no, el Señor no. Y luego la referencia al ladrón en la noche. A veces hace pensar que el Señor viene a robarse su iglesia. No, la iglesia es de Cristo. Él la compró con su propia sangre. Amén. Somos la desposada. Él viene por su iglesia. Y entonces, pero aquí está aludiendo de que habrá una generación que no verá muerte. Por eso dice, no todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Ahorita vamos a leer en primera tesalonicenses. Que vamos a ser arrebatados y los primeros en resucitar van a ser los muertos en Cristo. Y luego nosotros que hayamos quedado, decía el apóstol, seremos arrebatados juntamente con ellos. O continúa diciendo aquí en un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Aquí dice que habrá una trompeta, que sonará trompeta. Bueno, si usted le apocalipsis, ahí habla de trompetas. Trompetas que anuncian el juicio de Dios. Bueno, va a haber una trompeta que anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y dice que vamos a ser transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu ahijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el ahijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no es en vano porque muy pronto vamos a estar con el Señor y Él va a recompensar. Él dijo, eh, aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es por eso no te canses de hacer lo correcto, no te canses de vivir para el Señor, no te canses de ser firme, de estar fiel. Porque no es en vano, no será en vano. Amén, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, hablándole a cristianos, que ignoreis acerca de los que duermen. Ahí está esa palabra otra vez, duermen. Porque es una, un leve dormir para el cristiano. La muerte no es el fin. Y el Señor va a venir y así como Él resucitó entre los muertos, va a resucitar a los que hayan muerto en su nombre, en Cristo. Por eso le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el término que se usa es duerme, está dormido. Cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro, le dijo, voy a despertar a Lázaro porque duerme. A eso se estaba refiriendo el Señor. Y dice aquí, Que no queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Miren, hermanos, si un ser querido suyo es salvo, tiene a Cristo en su corazón, Este, usted sabe que recibió a Cristo, dio testimonio de ser salvo y muere. No, no se desespere, no se, no se desaliente. Y digo, yo sé que duele, a todos nos duele perder a un ser querido, pero no estamos perdiéndolo definitivamente. Es un leve dormir y un eterno despertar y nos vamos a encontrar con ellos en el cielo. Amén. Como prediqué el domingo pasado, el domingo pasado, sí, en el cielo. Cerca de la gloria. Vamos a ver a nuestros seres queridos que hayan muerto en Cristo. Entonces dice aquí, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La gente que no tiene esperanza, la muerte, la muerte le duele a todos, pero para ellos la muerte es final. Es, 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 ya, ya no hay esperanza, porque en realidad no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos una esperanza. Y sí duele. Pero el cristiano hace duelo muy diferente que el incrédulo, que el inconverso. Amén. Amén. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso hay esperanza. Si tú crees en la resurrección de Cristo, entonces, ¿tienes esperanza? Versículo 15, por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahí está otra vez Pablo pensando que él iba, que el Señor regresaba antes de que él muriera. Y qué linda esperanza, hermanos, así deberíamos vivir todos los cristianos. Amén. Alguien dijo, deberías de vivir cada día como que si es tu último día. Y deberíamos de vivir siempre con la mirada hacia arriba, esperando el Señor que nos llame a su presencia. Eso nos va a ayudar a vivir diferente. Dice la vida, el que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. Es cuando no estamos pensando en el regreso del Señor y se nos olvida. No estamos conscientes de eso, que empezamos a vivir como el resto del mundo, que no tiene esperanza. Empezamos a vivir como ellos. Amén. Y el Señor quiere que sus hijos vivamos una vida diferente. Somos hijos de luz. Y debemos de resplandecer la luz de Cristo en este mundo que está en tinieblas. Versículo 16. Versículo 16. Sí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí está otra vez. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrematados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, hay más detalles. No nada más estaremos siempre con el Señor. Y ya no hay. Hay un proceso. Hay un lugar que se llama el Tribunal de Cristo. Y hay una segunda venida visible de Cristo. Y hay un milenio. Y luego está la eternidad. Pero es el arrebatamiento, la resurrección en la venida de Cristo por su iglesia. Es el comienzo de la eternidad para el cristiano. Porque el tiempo deja de afectarnos, de existir. Porque vamos a ser transformados y recibir un cuerpo glorificado. Mi esposa me dice, vamos a poder pasar a estar como aquí y ir a otro lugar. Aparecer en otro lugar. Bueno, el Señor Jesucristo apareció a sus discípulos. ¿Se acuerdan que las puertas cerradas y de repente apareció delante de ellos después de ser resucitados? ¿Se acuerdan de eso? Porque ya tenía un cuerpo glorificado. ¿Se acuerdan que le dijo a María Magdalena? No me toques. Aún no he subido a mi padre. Pero luego con un cuerpo glorificado se desaparece. Come con ellos. Tenía un cuerpo físico. Pero era un cuerpo diferente al cuerpo que estaban acostumbrados a ver al Señor Jesucristo. Porque de repente apareció, desapareció. Y la Biblia dice que seremos tal como él es. Entonces yo creo que una vez que Cristo venga por su iglesia, vamos a tener un cuerpo diferente. Que vamos a poder pasar por paredes. Aparecer aquí, allá. No vamos a tener las mismas necesidades. Ni vamos a tener las mismas debilidades y enfermedades. Porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Si me está siguiendo, ¿verdad? Es emocionante pensar en eso. Mi esposa no le gusta subirse a aviones. Y dice, si pudiera, de todas maneras no me gustaría ir hasta Israel. En un avión. ¿Te imaginas todas esas horas ir en un avión hasta allá? No, es terrible. Y dice mi esposa, en el milenio voy a ir a Israel. Voy a ir volando. Este... Hay tres posiciones teológicas en cuanto al rapto. Están aquellos que creen en el rapto pre-tribulacional. Están aquellos, esos somos, porque yo me cuento con uno de esos, que creemos que... Y ahorita les voy a explicar por qué el rapto, el arrebatamiento va a suceder antes de la tribulación. Amén. Y luego están aquellos que enseñan en un arrebatamiento, un rapto, a mitad de la tribulación. Que la iglesia va a estar aquí los primeros tres años y medio de paz y antes de que se ponga bien fea la cosa, que entonces ya se va. La iglesia, Cristo va a venir por su iglesia a mitad. Antes de que comience la gran tribulación. Y luego hay aquellos que sostienen una posición de que no va a haber arrebatamiento antes ni durante, sino hasta después de la tribulación. Y que la iglesia aquí va a estar durante la tribulación. Lo que nos hace confiar a nosotros en un rapto, en un arrebatamiento antes de la tribulación, es el principio establecido con Noé y con Lot. Vaya conmigo a Lucas 17, versículo 26, por favor. El precedente establecido con Noé y con Lot. Dice capítulo 17, versículo 26 de Lucas. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Si dejas su dedo ahí en el versículo 27, ahorita regresamos a continuar leyendo ahí, pero vaya conmigo a, bueno no, ahorita lo leemos, ahorita lo leemos. Sigamos leyendo ahí, versículo 28. Así mismo como sucedió, estamos en Lucas 17, 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Interesante. Vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, oiga bien, sino que guardó a Noé, guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir empíamente y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicos de ellos. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hay un precedente establecido. Noé fue salvo él y su familia en el arca. El arca es un tipo de la salvación en Cristo Jesús. Mientras que el resto del mundo fue destruido en el diluvio. Pero Noé fue hallado justo ante los ojos de Dios. Y él y su familia estuvieron a salvo en el arca. Fueron rescatados en el arca y librados del juicio que vendría sobre el mundo entero. Lot no fue un buen cristiano. Estuvo viviendo muy de cerca. De los impíos, pecadores, perversos. Pero no dejaba de ser creyente justo. La Biblia lo llama justo. Y se afligía viendo la conducta malvada, nefanda de los impíos a su alrededor. Y por causa de vivir muy de cerca de ellos, sabemos lo que sucedió con su familia. Pero dice la Biblia que Dios en su misericordia, los ángeles literalmente lo tomaron, lo agarraron y lo sacaron de Sodoma y Gomorra antes de que cayera fuego y azufre y destruyera esas ciudades. Y termina diciendo, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces hay un precedente. ¿Cuál es el precedente? Dios no va a dejar que el justo padezca el mismo juicio con el impío. También sabemos que la Apocalipsis menciona el gran trono blanco, el juicio final, el gran trono blanco, donde los que se van a presentar ahí van a ser los que resuciten en la segunda resurrección, que no hayan recibido a Cristo como su sabor y cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida. Y ellos van a ser lanzados al lago de fuego, mientras que el cristiano ya va a estar con Cristo. Y si hay un juicio para el cristiano, pero no es un juicio para la condenación, es un juicio para recompensas y pérdidas de recompensas. ¿Si me estás siguiendo? Porque el justo nunca va a padecer igual que el impío, no con Dios. Entonces por eso creemos que Cristo va a llevarse a su iglesia antes de que caiga el juicio de Dios sobre este mundo. Pero vamos a aprender en la próxima vez, cuáles van a ser esos juicios que van a caer sobre el mundo. Oiga bien, toda la maldad que estamos viendo ahorita no son juicios de Dios. Toda la persecución, toda la inmoralidad, la injusticia, el hambre, las pestes, las catástrofes naturales, guerras, abortos, derramamiento de sangre inocente. Todo eso no es juicio de Dios, es resultado del pecado del hombre. Y estamos viviendo en un mundo caído, lleno de pecado. Y el mundo está, oiga bien, en principio de dolores. Pero bueno, déjeme terminar otra razón por la cual creo que la iglesia no va a estar aquí cuando ya descenda el juicio de Dios sobre este mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a hacer en la tribulación. Cuando se acaban los tres años el tratado de paz con Israel, tres años y medio de paz. Él se va a sentar en el templo, en el lugar santísimo y se va a declarar, se va a autodeclarar Dios. Y entonces todos los judíos van a, su venda va a ser quitada y se van a dar cuenta que el que ellos pensaban que era el Mesías. Es el, el inico, el anticristo, el hombre de maldad. Y dice aquí en versículo 5. No os acordáis que cuando ya estaba todavía, yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Preste atención. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay alguien que está deteniendo que el anticristo no se manifieste. Él no se va a manifestar hasta el tiempo de la tribulación. O sea, no se va a desenmascarar, no se va a manifestar. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hermanos, el Señor Jesucristo también dijo porque ya hay muchos, habrá muchos anticristos. Y alguien dijo, un teólogo, un maestro dijo una vez que piensa que cada generación ha, en cada generación ha habido un hombre listo para ser ese anticristo. Tiene que ser. No va a nacer en la tribulación porque son nada más siete años. Quiere decir que ya va a estar con vida y ya va a estar bien conectado porque él va a ser el líder del gobierno global. Va a ser un líder político. El anticristo va a ser un líder político. Entonces no puede nacer en la tribulación. Ya tiene que estar con vida. Y como no sabemos, ni mismo Satanás sabe cuándo el día y la hora es que Cristo viene por su iglesia. No sabe. Solamente Dios sabe. Entonces yo creo que ha tenido siempre alguien, siempre ha tenido gente lista para ser ese anticristo que se va a levantar y va a gobernar. Entonces está diciendo pastor que ya está, ya, ya está. Yo creo que ya está aquí. No sabemos quién es. No se va a manifestar hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque dice aquí. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hay alguien. Porque dice quién. Hay quien al presente lo detiene. De que no se manifieste. De que no se declare. De que no tome el lugar que va a tomar. Dice hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Hasta que él. Está refiriéndose a una persona. Y esa persona es la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Él es el que detiene. Que el anticristo no se manifieste, no gobierne, no tenga control y haga lo que él quiere. ¿Se me entiende? Es el mismo principio, hermanos. El Espíritu Santo, el momento que usted aceptó a Cristo, él vino a morar en su cuerpo. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Por eso creemos que un cristiano no puede ser poseído por un demonio, por otro espíritu. Porque no puede cohabitar en el mismo templo el Espíritu de Dios y un espíritu inmundo. Un cristiano, un verdadero cristiano, no puede ser poseído por un demonio. Ahora, sí puede ser influenciado. Por eso hay que tener que cuidar lo que vemos y lo que oímos. Pero no puede ser poseído porque ya mora en él, en usted y en mí, el Espíritu Santo de Dios. Y él no permite que ningún otro espíritu inmundo entre en el mismo cuerpo. ¿Sí me estás siguiendo, verdad? De la misma manera, el Espíritu Santo está en el creyente. Los creyentes formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y mientras está la iglesia aquí, no puede manifestarse el anticristo porque el Espíritu Santo está aquí con la iglesia. Pero cuando dice, cuando él se ha quitado, ¿cuándo va a ser quitado el Espíritu? A ver, alguien inteligente, ¿cuándo va a ser quitado el Espíritu? Cuando la iglesia se ha quitado también. Entonces, por eso creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación, antes de que se manifieste el iniquo, el anticristo. Porque el que lo detiene es el Espíritu Santo y hasta que él no se ha quitado, él no se va a manifestar. Entonces, por eso la iglesia tiene que ser arrebatada y llevada al cielo con el Señor, para que entonces se desate aquí lo que conocemos como la tribulación. Sin embargo, la analogía de la mujer con dolores de parto nos indica, oiga bien, que se acerca el tiempo. Y eso es lo que vamos a estar viendo la próxima vez, el próximo mes, el último domingo del mes, que tendremos otro servicio como este. ¿Cuáles son esos dolores o señales de que se acercan los últimos tiempos? Los estamos viviendo, hermanos. Muchas cosas que mencionó Daniel y se mencionan, mencionó el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, las estamos viendo suceder. Los dolores de parto, los dolores de alumbramiento, anuncian, oiga bien, que se acercan, o sea, los dolores de parto anuncian que se acerca el alumbramiento. Cuando la mujer va a dar a luz a su bebé, empiezan los dolores de parto, si o no, empiezan las contracciones. El alumbramiento ya en sí, cuando es tiempo de dar a luz, es cuando vienen los mayores dolores. Pero los dolores de parto, que comienzan horas, días, a ver, hasta semanas antes, los dolores de parto son incómodos, son molestosos y hasta dolorosos. El Señor dijo, y todo esto será principio de dolores, pero aún no es el fin. Los dolores son señal de un sufrimiento más grande que se aproxima. Yo creo que ya estamos viendo, experimentando esos dolores, esas señales de advertencia que se acerca algo terrible. Y un comentarista en el radio dijo recientemente, hasta la gente que no es cristiana presiente que el fin se acerca. Que algo terrible viene por delante. Ahora, qué bueno es saber que usted y yo no vamos a estar aquí para lo peor. Qué bueno saber que usted y yo no vamos a estar aquí para el juicio de Dios. Los sellos y las trompetas y las copas que luego vamos a ver. Que son el juicio de Dios, pero no piense por un momento que nos vamos a escapar. De los dolores del parto. Algunos cristianos piensan que Cristo va a venir y nos va a llevar antes de que suframos algo. No, acabo que Cristo viene por nosotros y no vamos a sufrir nosotros. Entonces, ¿por qué hablo tanto acerca de saber cómo sufrir el apóstol Pedro y Judas y el apóstol Pablo? Porque si nos va a tocar hermanos, hay una generación y creo que es esta generación y creo que al final de estas lecciones que vamos a ver y todas esas señales que son dolores de parto, nos vamos a dar cuenta de que hay, hay, hay. Cuando ya la mujer empieza a tener contracciones y dolores de parto, ya no hay escape. Es inminente. Se acerca un sufrimiento grande. Y es lo que estaba diciendo el Señor ahí en Primera de Tesalonicenses. No habrá escape porque de repente comienzan los duros de parto y dicen ya y ya y es un hecho que viene el bebé y es un hecho que viene el juicio de Dios sobre este mundo. Y cuando digan paz, todo está bien, de repente viene el alumbramiento, el alumbramiento de qué, del juicio de Dios. Y entonces sí vamos a padecer porque los partos, los dolores de parto duelen, duelen. Y este, pero qué bueno que sabemos que no nos vamos a quedar aquí. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe con seguridad que si Cristo viniera hoy, usted se iría con él? Dice, dijo el Señor Jesucristo, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos en la cama, el uno será llevado, el otro será dejado. De lado, porque no sabes a qué hora ha de venir el hijo del otro. Estás preparado, tienes a Cristo en tu corazón, has nacido de nuevo. Si morieras hoy, ¿estás 100% seguro que te vas con Cristo? O hay dudas, asegúrate de una vez por todas. Entrégale tu vida a Cristo. O asegúrate de que ya lo hiciste y de que arregla ese asunto de que algo que no está bien con Dios. Ahorita vamos a participar de la cena del Señor. Y usted es creyente, bautizado, miembro de esta iglesia y va a participar de la cena, Señor. Asegúrese de que no haya algo entre usted y Cristo que no arregla. Porque eso es comer y beber indignamente de la mesa del Señor. Y el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Dios a sus hijos, porque los ama, los disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y a veces por eso, ahorita fui a predicar allá en Española y un señor atrás levantó su mano. Luego, luego, cuando hice la invitación y luego otra señora levantó su mano. Y pensé por un momento, a lo mejor simplemente son cristianos que están dudando de su salvación. Y volví a explicar, si usted ya aceptó a Cristo, verdaderamente le entregó su vida a Cristo. No necesita hacerlo otra vez. Y si tiene dudas, a lo mejor necesita hablar con un hermano, con el pastor. Y que él le enseñe con la Biblia cómo usted puede tener plena seguridad. La salvación no se pierde. La salvación es eterna. Una vez salvo, para siempre salvo. Porque nuestra salvación, usted y yo no hicimos nada para obtenerla. Tampoco podemos hacer nada para retenerla. Ni nada para perderla. Porque depende completamente y totalmente de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario con nosotros. Pero muchas veces el pecado nos hace perder la comunión con Dios. Y nos sentimos, algunos se sienten hasta que ni salvos son. Pero confía en las promesas de Dios. Y sí, confíese ese pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiado no pierde su salvación, pero sí puede perder su comunión con Dios. Y puede perder la bendición de Dios en su vida. Y puede perder que Dios escuche sus oraciones y conteste sus oraciones. Porque la Biblia lo dice. Pero nunca puede perder su salvación. Amén, hermanos. Así es que vamos a orar. Gracias por ver el video.